Ya todos saben que no vamos por tu vida Yo te amaba y en el sueño te miraba Yo te amaba y en el sueño te miraba Te amaba y en el sueño te miraba Yo te amaba y en el sueño te miraba Te amaba y en el sueño te miraba Porque tengo dentro de mi corazón Pareces caballo esclavado Yo sé que sobra el corazón No sé que te aguanta Porque en la vida no he sufrido yo En este mundo único no tiene la culpa Vente conmigo y yo no me digas que no No me digas que no hay que esperar más tanto No querida, no hay que saberlo aprovechar Dile a tus manos que no sean más contigo No te quita, no te puedo andar